A punto de cumplir dos décadas al Frente de Intrusos América, lunes a viernes a las 13, Jorge Rial tomó la decisión de renunciar al reconocido programa de espectáculos. El conductor habría arreglado su desvinculación de forma indeclinable el pasado viernes con las autoridades del Canal América. Según informó el periodista Rodrigo Lusige en el portal Teleshow, se despediría luego de la temporada de verano, a finales del mes de febrero de 2019. De esta forma, el futuro de Intrusos es una verdadera incógnita. Aún no se sabe si continuará con otro conductor o si dejará de salir al aire. Jorge Rial se despide de Intrusos América, que pasará con el clásico programa. Por su parte, Rial en la reunión que mantuvo con Marta Buchanan y Daniel Vila, autoridades de América, propuso realizar otro estilo de programa en La Señal, también como conductor. Además de sus deseos de involucrarse como productor en distintos programas de ficción, Clarín intentó comunicarse con Rial, pero por ahora optó por el silencio. Cabe destacar que durante el año, Rial estuvo de licencia por problemas personales y alejado de la conducción de Intrusos, puesto que ocupó Moria Casan hasta su regreso, el pasado lunes 12 de noviembre. Desde su vuelta, está acompañado por Damián Rojo, Adrián Payares, Marcela Tauro, Daniel Ambrosino, Gido Záfora y Angie Balbiani en el panel. Esta importante baja para el canal se suma a las anunciadas desvinculaciones de otras figuras. Santiago del Moro dejará intratables el próximo viernes 21 de diciembre y Luis Majul podría llevar su clásico programa, La Cornisa, a TN. ¡Gracias! ¡Gracias!